Muy buenas a todos gente, hoy os traigo un nuevo vídeo, bueno el segundo vídeo del día, como ya sabéis hoy era el evento de la revelación del nuevo Call of Duty, hemos estado jugándola, os lo voy a traer porque obviamente creo que es interesante ver como reaccionamos al nuevo trailer de Call of Duty Vanguard, hemos estado ahí casi 5.000 personitas viendo el evento, personalmente el evento me ha parecido bastante malo, sinceramente los que habéis jugado ya lo habéis visto, es prácticamente destruir un tren, todo el rato destruir un tren, como unos 13-15 minutos destruyendo un tren y nos sale como una cinemática del trailer, así que os lo dejo a continuación, espero que os guste, ya sabéis si os gusta podéis dejar un buen like, si no os gusta dejar un like porque no os gusta, aparte de que obviamente el evento es una mierda y nada, ya sabéis que podéis suscribir, que es gratis y que si queréis saber cuando notifica vídeos os podéis activar ahí la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Bueno Melendi, bueno Melendi, bueno Melendi, oye que color, que bien se ve tú, Melendi, se ve súper bonito eh, Melendi la música, Melendi, si se ve así Warzone, a mi me gusta que se vea así eh, al menos tiene un poco de color, al menos tiene un poco de color los árboles tío, a ver pero eso la derecha es muy molestoso, eh, F9, F9 Tony, cabrón, te voy a mutear solo para no escucharte más, Melendi, cabrón, F9 Tony, pero tío, tú flex, pero como cojones nos vamos a escuchar los 32, o sea que somos teammates todos, ¿no? Sí, somos teammates todos. La locura, cabrón. Pero bueno, no se ve mal con este filtro, mejor que el anterior es, mejor que el anterior es, porque el otro parece que vamos, que no ves nada. Pues quiero a tope en el evento, está fuerte. Mira chicos, he muteado ya, esto va a tope, chicos, ya esto va a tope, eh. Si miras para el sol no se ve nada. Bueno ya, a ver, pues que para el sol, Dios, por fin. Por fin, la verdad que es complicado. Mira, esto es la tradición 3.0 de Verdan, ahora nos toca el filtro naranja. Acabamos de pasar unos meses en el filtro verde y nos vamos a ganar ahora. ¡Chicos, chicos! Si yo no tengo filtro de altonismo, hazme que caer. Sí, sí, Canarias Simulator. Mira la skin de Flash, que bien se ve aquí. Mira la skin de Flash aquí, que bien se ve. Flash es hacker. Vamos al hospital, cogemos el helicóptero y nos vamos. Guau, qué guapo el Verdan nuevo, coño. Cogemos el hospital y nos vamos, tú. Yo tenía ganas de hacer el mapa luego. Destruye el tren blindado, usa el TNT para el tren. ¿A dónde vamos? Al tren, al tren, hay que ir ahí a explotarlo. Vamos al tren, ¿no? Tren directamente. Ah, pero tenemos que ir todos. Ah, RPG y Pharah. Ah, pero que te viene ya por defecto la Pharah. Yo llevo AK y RPG, ¿eh? Yo también, AK y RNT. Ah, que claro, nos enfrentamos a la IA, ¿no? Dios, mira todos los pedículos que hay ahí juntos. Claro, pues. Nos enfrentamos a... A un enemigo muy fuerte. Sí, a un enemigo muy fuerte, tío. ¿Qué coño? Ahí está, por ejemplo. El helicóptero, cabrón. El helicóptero, flex, cabrón. Madre. ¿Y dónde se pone el C4, es que es? En la IA, ¿no? TNT, coño. Mira, lo hubiera alto. ¿Esto qué va a hacer? Tira caja de balas, tira caja de balas. 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 ¿Esto qué se supone que va a hacer? Pues nada. No, me estoy muriendo. Gracias, muero. Gracias. ¿Empezaba yo, no? Dios, me encanta, tío. El evento de los C4, tío. Escúcheme, gracias. Tren nuevo, ¿no? De la guerra mundial. De la guerra mundial. Lo van a cambiar, el tren. Increíble cambio, tú. Buen tren, ¿eh? Pero, ¿y esta música de Star Wars? Es un poco Umbrella Corp. No sé si de Neville. Madre mía, pasa el Némesis de ahí, Flex. Te vas a poder meter dentro del tren, tú. Ah, increíble. Eh, te hemos vuelto. Hay que destruirlo, ¿no? Ahora. Claro, claro. Hay que poner los C4 si hay que meterle ahí bien dura. Todos al camión, todos al camión. Lo voy a subir aquí arriba. El camión no es por elante, va para el otro lado. ¡Cuidado! Madre mía, madre, 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 madre. ¿Pro? Hay que disparar las torretas. Misiles, misiles, misiles. Disparar las torretas. Estoy destruyendo las torretas, ¿eh? Torreta, verdad, torreta, torreta. Madre mía, tío. Lo de FPS. ¡70 FPS, let's go! Eh, alerta máxima, me ven, me ven. Yo creo que aquí me voy a intentar las torretas, ¿no? Hostia, que me está dando, me está dando fuerte, ¿no? ¡Los FPS! ¡Vámonos! ¡Cogemos el coche, cogemos el coche, chicos! No, no, el helicóptero, el helicóptero es mejor. ¿Verdad cómo corres? El helicóptero, buena, buena, buena. ¡Vamos, vamos! ¡En heli, en heli, en heli! Pero me he quedado sin balas, tú, que no tengo nada. ¡Eh, Flex, recógeme! Estoy aquí abajo, Flex. ¡Te la chupes, hombre! ¡Gabuelos, Flex! ¡Me he quedado ahí, gobelos! Que no tengo balas. Sí, debemos gastar otra munición antes. La bala es que ya no me ha matado. Tiene dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil. ¡Eh, que me muero! Torreta destruida, let's go. No tengo balas. Me voy a bajar, que no tengo munición, tú. Pero no pilotas tú, ¿no? Toma tú, para el pozo. Tú no has muerto. Me tengo que matar, si no, no tengo munición. Hostia, qué rápido se va en el este. Bueno, escúchame, el daño que le estamos haciendo al tren, literalmente, eh... Mira, balas, ¿no? Pues esto. ¡Ah, que muero! ¡Eh, un llanto de arena no me ha tocado! ¿Cómo me lo estoy pasando, tío? ¿Aquí? Desde luego este evento, desde luego este evento. ¡El evento, tío! ¡Qué chulo es este evento, Dios! ¡No ha jugado! ¡Guau! Mira, se ve la torreta, lo que le queda. ¡Qué guapo, tío! Escúchame, igual que los de Fortnite, estos eventos, eh. Escúchame, chicos, ¿el tren se está curando? No, 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 no. Mira, bajo la izquierda, total de daño. Vale, vale. Vale, el tren. No es que se cure, eso es el daño que tenemos que hacer. Vale, chavales. Ah, vale, que según el daño, chavales, que hay que hacer mazo de daño, eh. Era más cuatro. Digo, se está curando el tren, ¿sabes? Lo está reparando, por eso. ¡Ese! ¡Ese! El tren es de mando, tiene aim assist Madre mía ¿Se puede romper el vagón esto? Hay que dispararle al vagón ¿Puedes subir arriba del tren? Creo que no ¿Como que no? Vamos a ver ahora Claro que sí que se puede, tú Tira arriba del tren, tú ¿Cuánto daño hay que hacer, tú? Estamos casi, estamos casi Mataros y subir al tren, si queréis ¿Pero cuánto dura esta torreta, por dios? Oh, un emblema, de estos son los emblemos de estos ¡Guau! Este es el mejor evento de la historia de Call of Duty Tío, qué guapo, lo vas a subir Este es el subidón Este es el subidón ¡Qué chulo el evento! ¿Cuánto dura esta torreta, por dios? ¿De qué se ha hecho el adamantium? Bro, qué cabrón Me asa, nos estamos cargallados ¿Qué coño? Un cabrón destruido ¿Pero andas explosivas en trenes, en llamas? ¿Qué coño? ¿Qué, qué, 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 qué? Me muero, me muero ¿Qué ha sido eso? Ah, que me quemo, que me quemo, que me quemo Si me subo al tren What the fuck? ¡Se está quemando el tren, cabrón! ¡Que está aquí! ¡Pero me mata, tío! Espera, me he quedado entre media, voy a morir ¡Hostia que tú! ¿Pero cómo revientan las torretas de repente? ¿Me equipo o no me equipo? Me por aquí equipándote tú, que no me, no me, no, 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 no salgo Hasta que no lo descuidamos todo, ya creo Es pesado el tren de mierda de este hombre ¡Dios! ¿Qué me están dando? ¡Estoy bugueado, chicos! Tío, podría ser romper la torreta, tío Me estás peleando La torreta de repente empieza a reventar muchísimo ¡Me he muerto! ¡Me he muerto, tío! ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, que me he caído! ¡Ay, que me he caído! ¡Ay, que me he caído! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Ataque racimo necico! Oye, pero... ¡Te ha tardado muchísimo le equipándote, tú! What the fuck? ¡Cuidado, chicos! ¡Un racimo! ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¿Qué coño? ¿Con qué he muerto? ¡Hala, hala, hala! What the fuck? ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Me ha caído un pepo, tú! Esto hasta que no te dé la vuelta entera, yo creo... ¿Estamos haciendo el torneo, no? ¿De qué jugamos, chavales? ¿De Minnesota? ¡Hala, que me ha flotado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero, eh! ¿Cómo has muerto otra vez, tú? ¡Que de repente muero, tú! ¡Subidón, subidón, subidón, subidón! ¡Llego! Oye, no le queda nada, le quedan dos vagones, quedan dos vagones, quedan dos vagones ¡Qué chulo el evento, tío! ¡Quedan dos vagones! ¡Aaah! ¡Venga, subidón! ¡Venga, subidón! ¡Un vagón, tío! ¡Un vagón, tío! ¡Me voy a suicidar aquí! ¡Ve a tirar esa y me voy! ¡Aaah! ¡Joder, putz! Ya está. Me muero. ¿Espera qué queda? Llevo diez mil puntos, chavales. Con esto me dan diez mil cut points, creo, eh. Y esto ya es la locomotora. O sea, la locomotora es lo delante. ¡Goo! ¡Goo, go, 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 go! ¡Gail, split! ¿Te imaginas que tengo el record de destruirlo antes, tú? ¡En una lobby! ¡Vehiculo destruido! Lo he echado con la split, tío. Lo he echado con la split, tío. ¿Qué pasó? Pero mira, no hay que destruirme tan si las cosas. Escúchame, Pedro. ¿Esto cuánto dura? ¡Aala, se está destruyendo! Se está destruyendo, lo estoy viendo. ¡Eh! ¡En cuentas de peces! ¡Pero se va a petar esto, tío! ¡Es increíble, tío! Es que me estás amareando ya. ¿Qué tengo, Subidón? ¿Tú me pones? ¡Va súper rápido! ¡Dios mío, loco, tío mío! Y ahora destruye el mapa entero. Ahora te sale el trailer del juego. ¿Qué dices, tío? Sí, te lo juro. Son tres mejores eventos de la historia de videojuegos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por favor, que hagan más de estos eventos. Esa es la palla. ¿Por qué el arroz no se ve así, tú? Con este aura azul. Bienvenidos, bienvenidos al nuevo mapa. Estos dos meses que quedan de este mapa está, ¿vale? Vamos a poner el mapa. ¡Ojo! ¡Mila UAVs! ¡Ojo! ¿Se destruye el mapa o qué? ¡Sí! ¡No se carguen el mapa, por favor! ¡Tremendo trailer, chavales! ¡Destruye! ¡Destruye los helicópteros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es posible dar alguna! ¡Yo, tío, tío! ¡Escúchame, tú! ¡Muchas libélulas! ¡Ah, me han estuneado, me han estuneado, tú! Lo del helicóptero. O sea, lo del falico. ¿Qué digo helicóptero, tú? Que es un puto suave. ¡Ah, qué guay a la izquierda, tú! ¿Qué guay a la izquierda? Lo de la extracción, tú. Tú, 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 que no paran de estunearme a esta meta. ¡Correr! Me cago con la puta, chicos. No veo nada. ¿He muerto? ¿Qué es esto? Me han metido un trailer, creo, chavales. Wow. A ver. Ah, sí. Ah, yo estoy al lobito. Ya, también. Qué suerte tenéis, tío, de haber visto esto antes, tío. Pero sin hacer el evento. Y podíais dormir. Obviamente. Mira el car. Mira el car. Tío, esto está en el grid ahora. ¿Qué pone ahí? Me recuerda mucho a esta zona, tío. A Sniper Wars Warrior. O no, a Sniper Elite. En Rusia. ¡Nubo mapa en el agua! ¡North África! ¡Diablo! Esto es todo del nuevo juego. El car. ¡Diablo! 20 FPS es el trailer, tú. ¡Diablo! Voy a 100 FPS pero como si fuese a 20 esto, eh. Qué locura, tío. He entrenado para esto. El MP5, eh. Otro MP5. Tuve una vez tres MP5 en el Warzone. ¿Qué MP5, yo? ¿Le hemos jugado para el Warzone o para el Warzone? Uy, con la pistola, así. Qué crack, tú. Esto es un puto escenario de guerra. La valentía no recibe ovaciones. La valentía llega después. No sucede en el momento. ¡Vamos! ¡Banco picado! ¡Soltando bombas! ¡Banco picado! La Nuke vuelve, eh. Míralo. Agárrate algo si puedes Si Para que ida el de otro Agárrate a esto colega Diablolo November 5 Ojo a la pepe sate De locos amigo De locos